Jorge Félix Castillo deberá cumplir la medida coercitiva en la penitenciaría de la Victoria. Al salir de la sala de audiencias no respondió ninguna de las preguntas de la prensa. Familiares de la víctima expresaron que demandarán civilmente a la empresa de transporte Caribe Tours, donde elaboraba el imputado, para que responda por el hecho. Él se está lamentando, pidiendo perdón después que lo mata y eso, mentira. Es justicia, Juan y Laga, lo mismo que él le hizo a Melvin. Porque él no preguntó para matar a mi hijo y todo el peso de la ley para él. Dijeron que no están interesados en el arrepentimiento del imputado y que solo esperan que quien le arrebató la vida de su familiar sea condenado a pena máxima. Un empleado ande dando un servicio de transporte en una institución tan importante como lo que es la Caribe Tours. Armado con, portando un arma ilegal. Y que además tenga el coraje de usarla de una manera tan abusiva. El deber de ellos era acercarse, pero no se ha acercado. No, no lo ha tomado, yo puedo decir que no lo ha tomado en cuenta. Porque yo no tengo que andar detrás de ellos, de eso se encarga mi abogado. En tanto que el abogado del imputado entiende que su defendido tiene una responsabilidad penal, por lo que tratará de establecer cómo sucedieron los hechos. Hay una responsabilidad penal y lo único que vamos a tratar de ver es en qué circunstancias ocurrieron los hechos y si existen una de esas circunstancias que yo le establecí como amenaza, provocación, algún tipo de agresión grave o los hechos ocurrieron en un estado de necesidad con relación a nuestros representados. Se recuerda que el hecho ocurrió en medio de una discusión por un incidente de tránsito en la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, el pasado lunes. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas.